Hola amores, bienvenidos una vez más a un avance de enfermeras. Esta semana estará cargada de emociones y dramas como estamos acostumbrados a ver en el Santa Rosa. En el capítulo 109 veremos que se forma una balacera en el Santa Rosa. Dos ladrones se entran a robar pero les arruinan la jugada. Al verse acorralados, toman de rehén a Victoria, a Andrea y a María Clara. En el forzajeo, María Clara se le tira encima a uno de los ladrones y se pone en peligro. Se puso a pelear con ese tipo, él la alza fuertemente y la azota en el suelo. Muy fuerte que la hace perder el conocimiento. Por otra parte, Sol llama a Garnica a contarle que María Clara está en peligro. Él sale corriendo de una, pero algo que nos da miedo es que mientras él camina pareciera como si le fuese a pasar algo. Ojalá no le pase nada a María Clara ni a Garnica, señores. ¿Ustedes qué opinan de esto que veremos? ¿Será que María Clara saldrá herida o Garnica? ¿Quién será el que termina herido en este capítulo, señores? ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios, por supuesto. Besos. Gracias. Gracias. Gracias.